Los accidentes viales son una de las mayores causas de muerte dentro de la República Mexicana, es por eso que se implementaron sistemas de seguridad vial como el alcoholímetro, sin embargo, no toda la ciudadanía muestra cooperación al respecto. Los elementos de seguridad vial deben exponerse a una serie de riesgos que enfrentan por el hecho de tratar con gente alcoholizada que, fuera de sus cabales, pone su vida en peligro. El suceso tuvo lugar en los cruces de las avenidas R. Michel y González Gallo en el municipio de Guadalajara, donde la torita quedó lesionada en el piso tras recibir el impacto. Al parecer, la herida más grave que la mujer policía recibió, fue en la zona lumbar, aunque sus piernas y brazos también se vieron afectados durante el choque, por lo que fue trasladada inmediatamente por una ambulancia a un hospital, donde se encuentra en espera de un diagnóstico médico final. Fuentes cercanas al hecho indicaron que la agresora se encontraba alcoholizada y en su afán de evitar la multa y la sustracción del coche, la conductora decidió darse a la fuga, atropellando en el acto al elemento femenino de seguridad vial. Se tiene conocimiento que el auto era de marca Yaris y que la irracional automovilista se refugió en unos departamentos de la zona y ahora está siendo buscada por la Fiscalía del Estado. ¿Qué opinas? Con información de NotiSistema, La Neta Noticias y Jalisco Rojo. Fotografía especial. Fotografía del texto, Jalisco Rojo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!